La coronación de nuestra belleza hidalgo, Nictel Rodríguez. Y a su vez, también vamos a llevar a cabo el concurso que desde hace tres años se ha realizado aquí en las instalaciones de la feria con la participación de nuestros jóvenes estudiantes que han tenido la gran voluntad de participar en los concursos para llevarse el auto logrando así tener un promedio dentro de su carrera y teniendo también a su vez la voluntad de participar. Nosotros sabemos que el gobierno del estado y la feria ha dado estos reconocimientos donde nuestros jóvenes estudiantes han venido aquí a estas instalaciones a participar. Muchos de ellos han tenido que estar 10 horas, 20 horas y hasta 80 horas. Cinco autos se han llevado y hemos tenido también un récord Guinness. Pero esto no sería posible si sus familias no estuvieran con ellos. Hemos visto en su familia la participación donde día y noche, con lluvia, con sol, con viento, están presentes apoyando a nuestros jóvenes estudiantes. Y es por ello que en esta ocasión queremos invitar a los familiares de nuestros jóvenes estudiantes para que se lleven un auto en base a un concurso divertido donde todos han sido innovadores, han tenido una gran resistencia en participar. Y creo que en esta oportunidad, en conjunto con el gobierno del estado, con la participación del señor gobernador José Francisco López Ruiz, con la señora Lúbita Romero, que han pedido que las familias estemos unidas, pues este evento siempre ha sido el más importante del estado de Hidalgo, donde iniciará a partir del 1 de octubre al 25 de octubre. Y esto es con la participación de todos ustedes, los hidalenses, nuestros medios de comunicación, también aquí presentes nuestros patrocinadores, que hacen posible que esta feria cada año sea un éxito. Así que invitamos a todos a que conozcan esta convocatoria, concursando por un auto nuestras familias hidalenses. ¡Adelante!